Yo no podía estar haciendo ejercicios, moviendo mi cuerpo, porque en estos momentos voy a ser partícipe de algo muy rico y delicioso, hecho con todo el corazón, y vamos a presentar este gran emprendimiento que viene desde el sur de nuestro país. Ellas son Clara y Natalia, de Envueltito Comida Artesanal. Bienvenidas a mi parque de tu casa, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo nace Envueltito Comida Artesanal? Bueno, qué pena, te corrijo, Ancestral. Es Envueltito Comida Ancestral. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Natalia, como ya lo dijiste, mi mamá es Clara, somos una familia del sur de Colombia, nosotros tenemos este producto que es muy especial, mi abuela Andrea y mi abuela Matilde no lo heredaron, mi mamá me lo enseña, ella es la que tiene toda la experiencia y la culinaria de la familia, crecí con él, no sabía los atributos que tenía hasta que crecí, y bueno, siempre estaba en la mesa de la casa y muy orgullosa de poder contar ya nuestra historia. Bueno, ¿y cuál es la diferencia de este envueltito con esos tamales que uno normalmente conoce? ¿Cuál es ese factor diferenciador? Bueno, mami, ¿tú qué dices? La verdad, mira, Clara Inés es un poco tímida, así que vamos a colaborarle un poco. La masa es muy delgada, ¿cierto, mami? Mira, la masa es muy delgada, que es muy diferente, es más parecida como a la empanada. Es una masa de maíz que tiene diferentes rellenos, hoy les vamos a mostrar una versión de nosotros que es gourmet, viene con burrata, viene con queso hilado y queso paipa, aceitunas y un mix paleo que es con lomo de cerdo, con cábano, aranda, nocialmente. Ay, muy interesante. Pues yo lo único que veo es que, Nati, es que esta hoja es muy amarga. ¿Amarga? Sí, o sea, todo me parece muy delicioso, pero es que cuando me he comido la hoja... Tú te comes la hoja. Ah, ¿cómo así? ¿La hoja no se come? Pues yo creo que no, con razón te doy a amargo. Pues es que imagínate que sea una hoja de plátano, es un sabor delicioso, pero eso no se come. Delicioso, claro, y no le daría el mismo toque si estuviera envuelto en otra cosa. Claro que no me la como, esto de que era haciéndole un chiste a Manu. Tenemos una llamada. Hoy tenemos en Mi Parque, Tu Casa, el reto de llamar a nuestros televidentes. Ellos normalmente nos llaman, pero hoy somos nosotros quienes llamamos. Hola, María, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchísimas gracias. Soy Juan Pablo Ortiz, de Mi Parque, Tu Casa, de Telemedellín, programa al que usted ha llamado, pero hoy nosotros te estamos llamando a ti para saludarte. Sí, señor, muchas gracias. Aquí yo los estoy viendo, pues, que yo vivo aquí. Vea, pues, qué rico, pues, que y aparte nos estás viendo. ¿Y cómo te parece? Claro, es que Mi Parque, Tu Casa, si quieres resuelvo volumen y verás que ahí está. No, yo le creo, yo le creo, tranquilita. Escúchenos por el teléfono. Está presentando una señora vestida de blanco, no sé qué está diciendo porque yo le quité volumen. Así es, vea, estamos preparando unos tamales gourmet. ¿A ti te gusta el tamal? Ay, me encantan, pero entonces, ¿quién me va a enseñar? Ah, vea, aquí Clarita. ¿O quién me los va a vender? Vea, Clarita y Natalia, enseguida le vamos a dar las redes para que usted, y los contactos para que usted pruebe este tamal, que es muy distinto al tamal tradicional que hemos estado comiendo. ¿Cómo le parece que yo una vez vi esa? Me parece que vi a Natalia, pero no logré anotar las redes ni nada de eso porque yo quiero tamal, me muero por el tamal de ella. Ah, pues entonces enseguida, María, se las vamos a compartir, así que tenga a la mano lápiz y papel o su celular para que no se pierda el contacto de ella y vea cómo Clara está preparando ese tamalcito. ¿Listo? Ay, sí, señor, yo le agradezco mucho su llamadita y a mí me interesa mucho saber de los tamales, qué rico. María, que tengas un excelente y bonito día, que tu día sea espectacular y muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. No, yo vivo en sintonía con ustedes. Es que yo hasta que se acabe el programa, yo ahora a ti lo prendo, primero a las nueve y ya. Yo soy una persona muy mayor y yo veo lo que me interesa, a mí me interesa mucho verlos a todos. Y aquí seguimos. Bueno, María, que tengas un feliz día. Bueno, Clarita, ya vio que María es amante de los envueltos también. Sí, señor. Aquí le estamos echando mi espaleo. Esto consta de, mira, están las diferentes almendras. Almendras. Está... Veo que tiene cábano. Cábano también. Aquí están arándalos. Ya está la primera capa con estos tipos de quesos, diferentes tipos de quesos. Aquí está la burrata. Y aquí está... Las aceitunas. Las aceitunas. A mí me parece espectacular que un envueltito de estos tenga aceitunas. Hay otra versión que son las hallacas, que se comen mucho en el norte de Santander. Y ellos le ponen aceitunitas a esa hallaca y eso le da un toque muy delicioso. Sí, señor. Esta es nuestra versión gourmet. Envueltito tiene tres líneas, una línea bocado, línea gourmet y línea especial. Nosotros queremos crear un producto para todos los gustos, de tal manera en el que la tradición no se pierda. Sin embargo, como a la nueva tendencia de alimentación, queremos como involucrarnos. Entonces, de ahí que venimos con una cadena productiva de Antioquia, de Colombia, con unos quesos que son hilados, con quesos que son epa y fa de Antioquia y de Boyacá, la burrata, que es un producto que realmente es muy rico y hace una propuesta súper diferente en un mini tamalito gourmet. Perfecto. ¿Y qué pasa entonces con el chicharrón, el gordito o los conservantes o las cosas que a veces uno le echa? Nosotros somos una versión saludable porque si el tocino y el chicharrón lo tenemos, pero es de una marca que es de aquí, el talento local que se llama Le Carnet Gourmet y todo es una producción limpia. Nosotros trabajamos con campesinos con prácticas conscientes agrícolas y también todos nuestros proveedores. Lo que queremos es incentivar al consumo responsable, cuidar nuestra alimentación, nuestra salud, que comamos rico porque eso sabe muy rico, pero que también apostemos como por ese consumo responsable y por producción responsable. Perfecto. ¿Ya quedó listo el envueltico, Clarita? Ya quedó listo. Sí, señor. Estamos listos. Y cuando uno ya lo tiene así envueltico y listo, ¿cómo lo prepara uno para ya consumirlo? Esto ya va. Antes, antiguamente, se cocinaba en el agua, se dejaba cocinar. Ahora nosotros tenemos la tendencia de ponerlo en el horno. Lo que pasa aquí ya en el proceso de industrialización, bueno, les queremos contar, esto te lo estaba diciendo ahorita una compañera, que la semana pasada nos dieron el registro INVIMA, estamos ya en la fase de industrialización, estamos de celebración en el equipo y el producto se pasa normalmente a vapor en calentamiento, pero aquí ya hay una tecnología en el que no tenga que tocar directamente el agua para que pueda tener una vida útil más alta y que nuestra propuesta sea en el horno, lo calienten finalmente en la freidora de aire, que es la tendencia, o en una palita con huevo y que lo volteen para que la masa les quede tostadita, para que sepa más como versión empanada, no tan malito, pero se lo pueden comer también cocinado sin ningún inconveniente. Si es en el hornito, ¿cuánto tiempo? Pues mira, envueltito, está ya cocinado, listo, recién hechecito, lo que tú lo quieras cocinar, lo que lo quieras calentar para que se quede la masa tostadita, pero ponle máximo unos cinco minutos como máximo, porque así no se te va a quemar. Mira que ya está oliendo, ya empezó a oler la hojita. Deliciosa, esa masa deliciosa, a mí me encanta el sabor de la masa. Ahí se está calentando, nuestra idea es poder crear este tipo de calentamiento también diferente para que las personas lo puedan consumir de otras formas y no solo sea la línea de la masa cocinada como es la que está acostumbrada en el tamal. ¿De quién fue la idea? ¿De quién fue la idea de crear esto, de emprender, de sacar esa tradición ancestral en un envueltico? No digas que yo porque fue... Cuente usted clarita, a ver. Nati, después de que terminó de su embarazo, tenía dificultades entonces para hacer... porque tenía que estar con un horario fijo. De tal manera que yo le dije, listo, hagámosle por este lado y empezamos en casa y empezamos... Todo esto es rudimentario. Poco a poco hemos empezado a trabajar y empezamos a... con fondo emprender, estuvimos en ese momento, ya tuvimos la posibilidad de que ganó Natalia, pues la del esfuerzo es ella, yo de verdad, por los laditos. Apoyada. Ahí han estado las dos. Ella no se quiere dar el crédito, no, la verdad es que mi mamá, cuando estábamos chiquitos, hacía tamalitos para podernos dar también como en familia equilibrio y sustento económico. Yo crecí con él por esa razón, es lo que yo le decía, va una historia de familia detrás. Igual aquí toda la familia también está involucrada en el emprendimiento y de ahí que también entonces cuando yo ya tuve a mi bebé, yo dije, bueno, vamos a contarle la historia al mundo, envueltito también hace parte de eso, de contar esta historia, no solo de la culinaria familiar, sino también de cómo nosotros como familia hemos querido crecer, hemos querido salir adelante con nuestros sueños y envueltito es eso, es una historia culinaria familiar. Muy bien. ¿Y cómo es emprender en familia? ¿Cómo es madre, hija y también todos los demás envueltos en este asunto? Pues, no, ha sido difícil porque de todos modos hay que hacer, coordinar no solamente, sino que enseñar y de verdad que uno como mamá, como abuela, le toca también enseñar, yo fui como muy estricta como lo hacía mi mamá, pero Natalia tuvo la idea de crear otras alternativas y esa es la que nos está funcionando, dejamos nuestra tradición, o sea, el envueltito como tal, el tradicional está ahí, pero los otros que se han venido haciendo también ha gustado mucho y estamos haciéndole por todos los lados. Claro, es que en la variedad está el placer. Exactamente. Y nuevas generaciones, nuevos sabores. Son más de 17 presentaciones. 17 presentaciones. Tenemos hasta con salmón. ¿Envuelte con salmón? No, 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 eso hay que probarlo, eso hay que probarlo definitivamente, a mí me alegra mucho ver emprendimientos donde la familia está ahí, donde se afianzan los lazos, donde esas tradiciones siguen vigentes y también ahí están esos nuevos toquecitos, entonces yo creo que es algo muy valioso que ustedes nos están presentando hoy aquí en Mi Parque Tu Casa, en Hecho en Medellín, ese mensaje que ustedes le darían a quienes también están arrancando, ese mensaje que ustedes como emprendedoras le pueden dar aliento a quien de pronto todavía no se ha animado, entonces, ¿ustedes qué le dirían? Mami, como la tortuga, lento, paso a paso, pero seguro. Sí. Y hacerlo con muchísimo, muchísimo amor, todo lo que usted emprenda con amor, todo se llega, se hace realidad. Bueno, y María, pues, no pudo tener el contacto de las redes, ahora es el momento para que publicitemos, para que promovamos, para que compartamos esas redes sociales, para que demos a conocer más aún este producto. Claro que sí, bueno, nosotros tenemos un colectivo que también es transformadores con la misma, pues, ética, visión que envueltito. En Galerías de San Diego, en los locales 124 y 128, tenemos al Natural Coffee Market, son más de 50 marcas unidas haciendo esa fuerza comercial, ahí encuentran el producto, por medio de domicilio, también se puede entregar en la ciudad de Medellín del teléfono 316-875-6562, nuestras redes sociales en Instagram es arroba envueltitocomida y arroba al natural coffee market. Tenemos también una tienda en Cali con otros compañeros que decidieron también apostar por allá, entonces nuestra meta en estos próximos meses es poder lograr hacer, pues, ya una comercialización nacional.